El Colegio de Enfermería iniciará el día 28 el curso gratuito dirigido a las familias titulado La Vuelta al Cole en Tiempos de Coronavirus. Este curso se podrá realizar a través de Salud Life, servicio de formación online dirigido a la ciudadanía. Y es que la vuelta a las aulas de los niños en situación de pandemia por la COVID-19 hace recomendable que los padres y los propios niños se formen no solo en las medidas de prevención para evitar una infección por coronavirus, sino en el aprendizaje de cómo mantener una buena salud física y mental en caso de un posible aislamiento. El curso estará dividido en cuatro temas en el que se abordará la prevención en los niños de la infección por coronavirus en los centros educativos, la promoción de una salud mental positiva, el desarrollo por parte de los niños del ejercicio físico y una alimentación saludable en caso de aislamiento.